Según dicen que para Overwatch, según para el próximo año, quieren hacer cambios en el pase de batalla. Ojalá que ya pongan por fin la mamá de que te den las monedas para comprar el siguiente pase. Ojalá. Yo digo que así ya estaría chido. Porque ahorita ya siento que está bien. Pero si ya pusieron lo de que te puedes comprar el siguiente pase, sería muchísimo mejor. Que también pongan más skins de tanto gratis como tus originales, güey. Porque si te das cuenta, nomás están metiendo skins de que ya serán de Overwatch 1. ¡No! Claro que sí, güey. Esto te lo juro, güey. Ya sé que eres muy fanboy de Overwatch, pero neta. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. A tu modo favorito, mao. Joder, que la A-3 va sola. La A-3 va sola. La A-3 va sola. La A-3 va sola. La van a matar en 5 segundos. Tú me ves que Limi ya nos bloqueó, wey No, me sorprende, wey Es que es muy racista, wey Regresado del TS-1 a la barricada ¿Qué es la puta madre? Me encanta empujar la barricada Increíble, wey A tu de hecho mal A ver Oh, cuidado Oh, no, mames En marcha, vamos Es serio Aaaaaah Mi regalo para ti Neutralizaron, me decíbes Ah, no, mira 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 Increíble, wey Sí, justo Me dejaron puto tiro a la puta A esa red Ah, bueno Ay, wey, puta Ya no me cura Ya no me salo, wey Al parecer No, mames No, mames Te tiro el dragón Nomás a ti, eh Quiero que lo sepas El muy perro Muy perro Te tiro la ulti Nomás a ti, wey Te lo Uy, ¿no tenemos ulti? A la fe Bajo mi protección Mejor, wey Pero no haberla gastado Atrás tenemos al soldado, eh Qué pendejo acá atrás, wey Pero Dios, no estás viendo un soldado atrás de ti Es que, wey, nuestro soldado metió al soldado, otro soldado al jugador amigo atrás de ti Y nomás no le dispara Los soldados lo tiramos atrás, wey, ¿es en serio? La rompió Y rompió Que pri Arriba Atrás Alacle A la barricada se mueve Rompida arriba, atrás Atrás pelvicado Por supuesto A la barricada Me missed El puto de donde estas perro se haciéndose Pero ahora esta con ulti el muy perro Ahora van arríjate Salvo 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 salvo살 Es mas increíble Ou Es increíble, que pasaron sin que otra vez aquí subió a la derecha. Ya lo mataron, no sé, ya lo mataron. Por fin, hasta que lo matan, no malen, ya habrá tantos en los otros. Mata a la Luz por todo este asqueroso. Es bonito el último pendejo este. Oye, de verdad, Lucio está horrible, ya no puedo. ¿Cuál es el Roadhog? Ya se cambió otra vez, ¿no? Era el Reinhardt. El Lucio trata de nosotros. ¡Olicio! No, es que me bajaron los gordos, chico. Ah, otra vez. Atrás, no, atrás. Atrás, no, atrás. Asiolo, el puto asqueroso de mierda. Esa es la madre. Un bailecito. Un bailecito, porque así soy yo. Un bailecito. Un bailecito. Un bailecito. Un bailecito. Un bailecito. Ah, tenemos los dos, ¿no? La traigeria y yo. ¿Viste? Ah. Qué es jodido, güey. Y no gastan mamadas, ¿no? No, no. No, no.